Música Hablamos del Teatro Nacional Sucre, un monumento al arte. Desde sus orígenes ha servido incluso para los más agridulces actos políticos. Hoy por suerte, solo se dedica a brindarnos manifestaciones culturales. Aunque parezca difícil de creer, el lugar donde se edificó el Teatro Sucre era conocido como la plazuela de las carnicerías. Vivíamos los años de la conquista. Los españoles realizan aquí las carnicerías. Todo esto porque concluían dentro de un cono de eyección varias vertientes de agua que venían de la parte del Pichincha. Entre carnes nauseabundas y aguas servidas, el lugar permaneció por más de dos siglos hacia 1700 la alcurnia quiteña transformó el matadero en la primera plaza de toros del país. Todavía pertenecíamos a la Real Audiencia de Quito. En donde se daban corridas de toros todos los días, sábado por la tarde, dentro de todo el año absolutamente. La idea de hacer en el lugar un teatro lujoso y de primer nivel para el Ecuador surgió en el gobierno de García Moreno. El Congreso de la época había prohibido las corridas de toros por considerarlas una costumbre bárbara. Oficialmente su construcción comenzó en 1880 sobre las ruinas de la antigua plaza de toros. Si bien es cierto su construcción arranca en el año de 1880 con un presupuesto inicial de 80 mil sucres, se inaugura el 25 de noviembre de 1886 y termina su construcción en 1887. En la presidencia del presidente Veinte Emilia se inicia la construcción del Teatro Sucre sobre la base que habían dejado de la plaza de toros. Quien plasmó la idea fue un arquitecto alemán quien se encargó de llevar adelante este monumento a la cultura y a las artes escénicas. El límite norte de la ciudad de Quito cuando era su construcción, esta era la afueras de Quito, llamémoslo así, esta parte en esa época. Dos años después de entregada la obra, fue necesaria una remodelación porque la polilla se había carcomido los cimientos de madera. En total se hicieron cinco remodelaciones al Teatro Sucre que era el lugar de moda siempre. En estas imágenes se observa la posesión presidencial del presidente Camilo Ponce Enríquez. Era el año de 1956. El Teatro Sucre dejaba a un lado las artes para consumirse en la política. Pero no había otra. Era Congreso, Palacio de la Política y hasta Centro de Recepciones. No olvidemos que en este escenario se hacían los cambios de mando presidenciales. Igualmente aquí se creaban las nuevas zonas militares, aquí se firmaban todos los decretos ejecutivos de creación de instituciones, etc. En 1994 su estructura ya no dio más. Malas administraciones gubernamentales y municipales casi lo llevaron a la ruina. Una época de desflorecimiento, yo diría. Y claro, tuvo algunos problemas inclusive de orden estructural y de orden arquitectónico. Para el año 2000, el presidente Gustavo Novoa entregó en comodato al municipio de Quito el Teatro Sucre, una efectiva intervención del Fondo de Salvamento, entidad adscrita al municipio capitalino, permitieron regenerarlo en el 2003. Lo rehabilita, lo pone en valor y lo entrega a la sociedad quiteña. En ese sentido, repito, es el escenario consagratorio del país, es el Teatro Histórico del Ecuador. El Teatro Histórico del Ecuador.